¡Soy yo, Peter! Ha atrapado a Kate Eton. ¿Están muertos? ¡Calla! No digas nada. ¿Stacy? ¡Stacy! No olvides esta. Qué bien, te has acordado. Hace bastante frío en las montañas en esta época del año. ¿Sabes? Juraría que lo oí decir papá en la mañana. Jeff, los bebés no hablan cuando tienen dos días. ¿Quién sabe? Anthony va a ser un genio. ¿Esto lo dices como su doctor o como su papá? Ambos. Solo espero que su papá esté para verlo crecer. Claro que sí. ¿En serio? El mundo era un lugar seguro. Pero ahora un clítor apareció de la nada. Creí que ya no había desde hace 15 años. Faltó uno, al parecer. Pero se irá. ¿A quién engañas, Jeffrey? Eso es una bestia. Una bestia que mutó genéticamente. Vi todo lo que le hizo a esos chicos. Los despedazó como un animal salvaje. ¿Y qué de las historias que me has contado y de las que tu abuelo dijo que... ¡Pegeli! No lo hagas más difícil de lo que ya es. Tengo que ir. Trabajo en seguridad. Tú eres voluntario. ¿Cómo esperan que enfrentes algo como eso? Tengo un muy buen equipo conmigo. Estaré bien. Iremos por esa cosa. La encontraremos y la destruiremos. Y luego todo volverá a la normalidad. Yo lo traigo. No, no, no. Termina de empacar. Solo vuelve en una pieza. ¿Lo prometes? ¿Lo prometes? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar en el cielo. Bienvenidos al nuevo futuro. Donde una sociedad libre de violencia de pronto se enfrenta a un salvaje enemigo. Ahora, Jeffrey Fried está a punto de revivir los viejos días al ir a los valles de la... dimensión desconocida. Vamos a viajar a otra dimensión. No solo de imágenes y sonidos. Sino también mental. Un viaje a una tierra extraordinaria. Cuyas únicas fronteras son las de la imaginación. Vamos a cruzar... los límites de la realidad. La historia de la humanidad Caza. Muy bien, señores. Atención. Nos han designado como equipo Z840. Nuestra misión es simple. Encontrar y destruir al Critón. Esa cosa debe llevar años escondida. ¿Por qué nos ataca ahora? Los excursionistas tropezaron con su guarida. Si un animal se siente amenazado, ¿qué hace? Se vuelve agresivo. Ataca. Tenemos a cuatro personas despedazadas. ¿Cuándo fue la última vez que ocurrió algo así? Nunca. Exacto, Hughes. Bien, las órdenes son barrer la zona y regresar al campamento base mañana a las siete y media de la tarde. No parece mucho tiempo para encontrar a un Critón. Si está ahí fuera, lo encontraremos, Dani. Encontrarlo es una cosa. Matarlo es otra. Y recordad, se supone que los Critors son rápidos y atacan sin avisar. Mantened contacto visual. Si alguien ve algo, que no intente nada solo. No me gustaría perderme lo bueno. Tranquilo, Hughes. Te guardaré un trozo de Critor. Creo que va a ser un buen fin de semana. Sí, de cacería de Critors. Cuando la cosa se ponga seria, responderán. Eso espero. Todos alerta. Si algo se mueve, disparad. Odio la naturaleza. Muy bien, venid todos. Supongo que nadie ha visto nada. Solo cantidad de verde. Sí, demasiado verde. ¿Por qué se retrasa, Kim? Ese solo tiene una velocidad. Lenta. ¿Qué? Escuchad. Sí. ¿Qué? Yo no oigo nada. A eso me refiero. No se oyen pájaros, ni animales, ni nada. ¿Dónde se habrá metido Kim? Eso. ¿Dónde se ha metido Kim? Teniente. Iremos por parejas. En marcha. Mando base, aquí equipo Z840. ¿Me recibe? ¿Por qué no se ha llevado su rifle? Mando base, ¿me recibe? ¿De qué podría servirle? Las armas tienen códigos personales, ¿recuerdas? Tú eres el único que puede utilizar tu arma. ¿Y qué va a hacer un simio mutante con un rifle? Mando base, se ha producido un incidente. Describa la situación. El soldado Kim ha desaparecido. He oído que los Kritoros pueden cambiar de forma. Cambian de forma. Son como camaleones. Pueden fundirse con el entorno. La verdad es que nadie sabe cómo es un Kritor. O nadie que siga vivo. No hay rastro de Kim. Ni signos de lucha. ¿Qué hacemos ahora, teniente? ¿Y él? El mando base quiere que procedamos con la misión. ¿Y qué hay de Kim? Kim no es el objetivo, es el Kritor. Mira, no creo que Hughes y Bolovich estén de acuerdo. La decisión no es suya. Continuamos. Nos dirigiremos hacia aquel risco. ¡No! Deberías descansar un poco. Aunque con tu hijo recién nacido, supongo que estás acostumbrado a no dormir. Cuando regresemos, tienes que venir a ver a Anthony. Me encantaría. Cuando era un niño, tenía pesadillas con los Kritors. Ya, tú y todos los niños. Mi abuela me contaba historias de los ataques de los Kritors. Cómo mataron a mi abuelo. Estaba obsesionada con aquellos recuerdos. Cómo mutilaron su cuerpo. No podía quitarme aquellas imágenes de la cabeza. Todas las noches, soñaba que los Kritors me daban caza. Hiciera lo que hiciera, no escapaba. No podía imaginarme que acabaría cazando a uno. Teniente, Dan y yo hemos estado hablando. Creemos que es un error abandonar a King. Un gran error. Puede. Pero yo cometo los errores. ¿Qué pasa con usted? ¿Cómo es capaz de dejarle ahí? Cabo, eso está fuera de lugar. Déjalo. Tiene todo el derecho del mundo a enfadarse. Pero tengo la impresión de que esa cosa quiere que nos dispersemos en plena noche para poder cazarnos uno a uno. ¿Qué ha sido eso? Es King. Tiene que ser él. ¿Quién está haciendo esa cosa? Se acabó. Acabemos con ese bicho. Y vamos a hacerlo ahora. Los dos quietos ahí. Es una orden. ¿Vamos a quedarnos sin hacer nada? Estoy intentando salvaros la vida. Si quiere quedarse aquí, adelante. Nosotros vamos a ir por él. ¡Cubridme! ¡Al suelo! ¡Fuego! ¿Podéis ver algo? Dime algo, Bolovich. Aguanta un poco. Aguanta. ¡Ahorra munición! ¡Ahorra munición! Hughes. Vamos, aguanta. ¡Tienes que aguantar! No voy a dejarte morir. Soy médico. Bien, aguanta. No vas a morirte. Vamos. ¡Hijo de puta! ¡Ha matado a Derek! ¡Volovich, vuelve aquí! ¡Volovich, es una orden! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Dani! ¿Qué te parece? Que mi pesadilla se ha hecho realidad. ¿Algo nuevo? ¿Algo nuevo? El mando quiere que retrocedamos y esperemos a los refuerzos en el punto de encuentro. Mejor será que manden un batallón. Después de 50 años de paz no podremos con los Kratos. Si te vas ahora, puedes estar de vuelta antes de la noche. ¿Y tú qué? ¿Estás loco? No puedes enfrentarte a esa cosa solo. No voy a oír más. Voy a poner fin a esta pesadilla. No voy a dejarte solo, ya. Te he dado una orden, sargento. Lo he oído, señor. Pero con el debido respeto, nos enviaron aquí como un equipo. Debemos acabar esto como un equipo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenidos! ¡Se ve el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.